Las Casas de la Justicia en Chumbivilcas, en Cusco, Paucará, en Huancabelica y Quilmaná, en Cañete, ya son una realidad. Las Casas de la Justicia ofrecen de manera gratuita los servicios de Defensa Pública, Consultorio Jurídico Popular, Conciliación Extrajudicial, Procuraduría y Defensoría Jurídica del Estado, Sistema Peruano de Información Jurídica, Registros Públicos, RENIEC y el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, NIMDES. De esta manera, cumplimos con nuestra labor de facilitar el acceso a la justicia a todos los peruanos. Con más justicia, el Perú avanza. Ministerio de Justicia. El penal que tiene Chimbote es un penal que es básicamente lo que se requiere en la zona. Podemos pensar en hacer alguna ampliación, pero no en construir un nuevo penal. El problema no es la sobrepoblación, el problema es el hacinamiento. Porque los penales pueden tener hasta un 25% de sobrepoblación y no hay problema. El problema es cuando uno pasa de eso y viene el hacinamiento. En el caso de Nuevo Chimbote, lo que vamos a trabajar es un expediente para ampliar el penal, no para construir uno nuevo, sino para ampliar en las zonas que tenemos internamente y construir algunos pabellones adicionales. Las casas de la justicia en Chumbivilcas, en Cusco, Paucará, en Huancavelica y Quilmaná, en Cañete, ya son una realidad. Las casas de la justicia ofrecen de manera gratuita los servicios de Defensa Pública, Consultorio Jurídico Popular, Conciliación Extrajudicial, Procuraduría y Defensoría Jurídica del Estado, Sistema Peruano de Información Jurídica, Registros Públicos, PENIEC y el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, NIMDES. De esta manera, cumplimos con nuestra labor de facilitar el acceso a la justicia a todos los peruanos. Con más justicia, el Perú avanza. Ministerio de Justicia.